Buenas tardes a todos y a todas y que seguimos estas jornadas hablando hoy sobre la copa. Buenas tardes a todas y a todos y que eso, continuando con las jornadas hoy vamos a hablar sobre la copa. Copa, como recordaréis, creo que afortunadamente aquí me hay que explicar demasiado porque he visto el nivel de edad, creo que todos los conocéis. Es como cuando hay más juventud que hay que explicar un poco este tipo de movimientos. Porque digamos que la copa, la coordinada de presos en lucha, de manera distinta a, por ejemplo, el movimiento que se vio ayer, que era el de la GTIB, pues es un movimiento que sigue todavía, está, digamos, incluso en más auge probablemente que en la época de la transición. Y en este caso sí que podríamos hablar de un movimiento que fue muy típico y, digamos, que acabó ahí por las razones que, bueno, me imagino que se explicarán y que todos veremos. Fue un movimiento que obedece, obedeció mucho también a ello, a lo que fue la transición. En realidad siempre se autodenominaron presos sociales porque precisamente fue ese carácter, o sea, el reconocerse como presos sociales, presos del sistema, o sea, porque, o sea, lo que les había llevado a la cárcel era la injusticia del sistema y por eso fue esa reivindicación y esa conciencia social, ¿no? Por una vida, pues hombre, pienso, todos hemos conocido lo que fueron aquellas épocas, entonces, pues lo que había, el fragor que había en todos los niveles, las cárceles estaban llenas, muy llenas, más que ahora, bueno, no sé por qué a la estaña ni siquiera, pero bueno, pero había mucho preso político y ahí también hubo una amalgama que se juntó, aunque, bueno, no todos los partidos políticos quisieron apoyar esto, sino que, bueno, fundamentalmente, digamos, los más radicales y fundamentalmente los de tipo libertario los que apoyaron, pero dieron un apoyo tanto en cuanto a ideología como en cuanto a formas de lucha, etc. Posteriormente, pues ya sabéis, bueno, al final acabó, es un movimiento que acabó desapareciendo, pues por múltiples razones que también os imagino que sobre todo Daniel nos explicarán, porque, bueno, pues hubo una represión brutal, hubo, pues se produjo el tema de las drogas para parar este movimiento, pues se les aisló, se emplearon dos métodos muy radicales, ¿no? Entonces, bueno, tampoco yo os voy a hablar demasiado sobre esto, porque al cabo son ellos los que han venido aquí para hablar, y los auténticos especialistas en el tema, porque lo que sí puedo decir es que es muy difícil encontrar hoy día, para hablar sobre este tema, gente más capacitada, más preparada y que más sepa del tema que las tres personas que hoy tenemos aquí para ilustrarnos sobre el tema. Tenemos en primer lugar a Pepe Garán, abogado, muy amigo también, porque nos hemos visto en muchas batallas juntos, colegiado desde 1974, si no me equivoco, en la escuela de Cristo, y, pues eso, o sea, participado en multitud de movimientos sociales, no solo en este de la copia, que fue uno de los abogados, pues, de los querellantes y de los que fueron, porque, bueno, o sea, el tema de la charla, cuando les recurrieron en Herrera de la Mancha, hubo un tema de torturas, aislamientos, etc., entonces hubo un grupo de abogados, de 20 abogados completamente, que se personaron en la cárcel, consiguieron hablar con los presos, interpusieron una querella a pesar de todas las represalias que se intentó tomar contra ellos, luego nos sumamos otro grupo de abogados a nivel de todo el Estado, pero bueno, pues fueron los que se hicieron en la querella, y todo esto, junto a esta batalla, juntamente con otros históricos de gran recuerdo, como Pichuelas, Salas, Pichuelas, etc., muchos de ellos ya que faltan. Y luego también, pues, aparte de, en este tema, ha participado en otros muchos movimientos, pues, ha sido abogado en el 15M, en el grupo de apoyo jurídico, ha trabajado mucho en la Audiencia Nacional, ha llevado muchos temas, últimamente ha participado también en la producción de Al-Sasur, está llevado a los de los encarcelados, etc. Después tenemos a Daniel, Daniel Pon, que es un expreso social y es uno de los fundadores, por eso cuando decía que si hay una persona que puede hablar de estos temas, pues es él, porque fue de los fundadores. Quizás algún dato se lo doy mal, por lo que dices tú luego, pero bueno, si no me equivoco, por lo que he leído, además, en el libro de César, casi en la casa en el 1977, yo creo, ¿no? No, la primera vez en el 1967. Ah, 67, sí, en el 67, por la antigua ley de la última de antes y luego por la ley de preciosidad y rehabilitación social. Luego ya expuliste hasta el año 78 o... 79. 79 y luego te volvieron a detener a raíz del reciente, cuando empezaba la desmantelación de la copia, porque ya estabas fuera y te volvieron a... Bueno, sufrí los montajes policiales... Bueno, entonces, bueno, como todos los presos de la copia en aquellos tiempos participaron multitud de acciones que eran las que se hacían en aquellos tiempos y las que hicieron de movilización, pues las huelgas de hambre, autolesiones, motines, intentos de fuga, entonces son unas personas más activas y, por desgracia, de las pocas personas vivas que quedan, porque, como os he dicho, pues hubo una gran represión y luego se introdujo mucho el tema de la droga y, por desgracia, pues son pocos los que quedan de testimonio directo de este tema. Y, por último, está César Lorenzo, que es doctor en Historia por la Universidad de Barcelona y está especializado, precisamente, en el sistema penitenciario y los movimientos en el siglo XX. Hizo la tesis doctoral, precisamente, sobre este tema, sobre el tema de la copia y es autor de un libro que es una especie de... no sé si es, entre la manera de resumen o, digamos, o vulgarización, entre comillas, de lo que fue la tesis. Y es un libro que os recomiendo fervientemente porque, vamos, es... aparte que es muy ameno y entretenido, a pesar de que es una tesis doctoral, se lee muy fácilmente, se titula Cárceles en llamas, el movimiento de presos sociales en la transición y es, precisamente, sobre todo, esta historia de la copia y, realmente, ya digo, lo recomendable para quien quiera realmente investigar y profundizar en este tema. Es también miembro del grupo de historia de la prisión en las instituciones punitivas y, en ese concepto, pues, ha participado en diversos estudios y trabajos. Es una persona, ya digo, preparadísima aquí, probablemente, a las personas que más ha estudiado que este tema en este país. Entonces, pues, sin más, yo os dejo con ellos y, luego, al final, pues, ya tenemos oportunidad de hablar, opinar y lo que queráis decir. Entonces, va a empezar a hablar Pepe, ¿me parece? Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a los organizadores. Es un auténtico placer venir a Pamplona. Es un placer hablar de un tema que me apasiona, como el tema de la copia. Y es un placer, además, compartir mesa con, y luego mantengo, César. Bueno, el tema de la copia, como digo, es un tema, para mí, apasionante. Es un movimiento. César, que es el académico, me corregirá, pero yo creo que es un movimiento, lo que fue muy efímero, es un movimiento muy original. Yo creo que no hay precedentes, al menos en los países de nuestra área. Quizá puede haber algo en América Latina, pero mucho menos organizado. Desde luego, en Europa, yo creo que no ha habido absolutamente nada comparable a la copia. Un movimiento de presos sociales, de gente, muchos de ellos marginales, y que, sin embargo, fueron capaces de organizarse y de organizarse de una forma positiva, y de establecer unas reivindicaciones perfectamente estructuradas y ordenadas. Como ha dicho Pepe, os recomiendo muy encarecidamente el libro de César, así ya no tiene que recomendar el umbral, pero de verdad que es un libro que es una maravilla. Está documentado perfectamente y el contexto histórico está descrito, casi podríamos decir, día a día. Y también os recomiendo el vídeo que tiene aquí, Daniel, documental, de Popel, una historia de la dignidad, que es un documental magnífico, se puede ver ya en Internet, pero además creo que se va a ver aquí, en algún otro sitio, en pocas fechas. Y efectivamente, es una historia de rebeldía y dignidad, un verdadero ejemplo. Hay otros textos que también son recomendables, por ejemplo, un librito muy pequeño, que ahora está descatalogado, que se llama Sumario 22 barra 79, Herrera de la Mancha, una historia ejemplar, que de Manolo revuelta, específicamente sobre el tema del proceso de Herrera de la Mancha. Bueno, la Copel surge en los años de la transición, cuando un grupo de presos más concienciados toma conciencia de que verdaderamente la razón de que ellos estén allí, la razón de todos sus males, es un motivo social y político, y no solamente un tema de que unos sean malos u otros sean buenos. Y entonces empiezan a organizarse y empiezan a plantear unas tablas de reivindicación en las prisiones. Hay que recordar que las prisiones de aquellos años eran auténticas mazmorras medievales, donde no existía absolutamente ningún derecho, donde única y exclusivamente existían unos funcionarios, la mayor parte de ellos fascistas puros, y que allí era una cuestión de ordeno y mando, y gofetón, y se acabó. Las condiciones materiales eran absolutamente lamentables. Eran prisiones del siglo XIX o anteriores. Ellos toman conciencia de esta situación, no solamente de la situación puramente carcelaria, sino de la situación en general, de la represión penal en general. Recordemos, ahora nos ha recordado que estaba vigente la ley de peligrosidad, la llamada de peligrosidad y rehabilitación social, que le podían meter a uno por la cara directamente, si absolutamente sin ningún motivo, o por motivos que hoy son ejercicios de derechos normales, como el ser homosexual. Pues eso te podía llevar a la cárcel, y además, pues absolutamente sin ninguna sujeción, ni a plazos, ni a derechos, ni a nada. Es decir, era una cosa que te iban renovando y te ibas quedando allí almacenado, sin hedíe, y allí había gente que ya se chupaba años y años sin saber exactamente por qué. O como aquellos temas de tráfico de drogas, en los que ya no había un non-bis y líder, sino que había un non-tis, porque se les condenaba por contrabando, se les condenaba por delito de un traslado público, y se les condenaba por la ley de peligrosidad social, y se les imponía tres condenas por un solo hecho. Estos presos, como digo, van tomando conciencia de ello, la proximidad de la gran cantidad de presos políticos, que entonces había en las prisiones, también es un caldo que fermenta estas ideas, y sobre todo, además, el hecho de que, bueno, empieza a hablarse de amnistía, de indulto, y se van dando indultos, y los presos sociales ven que a ellos no les van afectando, como al final se ha afectado de una manera muy pequeña, un cuarto de la pena en algún caso, y entonces empiezan ya a hacer las protestas mucho más fuertes. Empiezan los motines, empiezan otro tipo de protestas como cortarse, ingerir objetos, objetos a veces impresionantes, es decir, fallebas de ventana, yo he visto radiografías como fallebas de ventana, y picaportes en el estómago, subirse a los tejados, incendios, motines de todo tipo, protestas en el acto de los juicios, y bueno, pues, da la fortuna de que aquellos años eran los años de efervescencia social y política, y aquello cala en parte, en parte de la sociedad, no vamos a ser muy optimistas, pero cala en parte de la sociedad, mucho más de lo que calaría hoy en día, desde luego, y además incluso en parte de la prensa, que empieza a hacerse eco de estas protestas. Se producen, como digo, las protestas, se produce la represión, la represión produce más protestas, la protesta, más represión, así en una espiral que va creciendo. Tras los motines de Carabanchel, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias decide dispersar a los presos que formaban el núcleo de Coppel, con lo cual lo que hacen es ir sembrando la semilla en todas las prisiones del Estado, con lo cual la lucha y la reivindicación se va extendiendo. Posteriormente van cambiando los tiempos, muere asesinado por la RAPO, luego el Director General de Instituciones Penitenciarias, JAA, le sustituye a Carlos García Valdés, que llega allí con la idea de hacer que la Ley General Penitenciaria, en principio, es una buena noticia, Carlos García Valdés había sido profesor mío, y yo sabía que, bueno, él vivía para el derecho penitenciario, fundamentalmente, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que, y empieza además, negocia con los presos, negocia con los abogados, llegamos a hablar incluso hasta en algún momento de cogestión, alguien quería hablar de autogestión, pero ahí ya no llegamos, de cogestión en las prisiones, fijaros en el punto en el que estábamos, y efectivamente se aprueba la Ley Orgánica General Penitenciaria. Se producen varias fugas, yo creo que la mayor parte de ellas, y desde luego la de Barcelona, yo creo que orquestadas por los propios sindicatos de prisiones, que estaban en contra de toda apertura, y querían echar la opinión pública encima de los presos, diciendo, no se puede negociar con estos señores, estos señores son un peligro, estos señores están fugando, entonces Carlos García Valdez lo que quería era ante todo sacar su ley orgánica penitenciaria, no quería que a Dios le viniese abajo, y es cuando dice, yo sé hacer prisiones, pero sé hacer también prisiones para fieras, y no puedo negociar por las mañanas con señores que por la noche cavan túneles. Entonces cuando se produce, se produce la diáspora hacia Herrera de la Mancha, Herrera de la Mancha era el prototipo de las nuevas prisiones que se trataban de construir en España, es decir, con el sistema de aislamiento a lo alemán, pero al gusto español, entonces concilió lo mejor de cada sistema, el aislamiento alemán, con la leña española. Los presos fueron conducidos allí, en verano, con otorridad y alevosía, y fueron recibidos por unos túneles de funcionarios que los ponían absolutamente morados. Tenían un régimen de aislamiento, les ponían música militar a todas horas, las palizas eran constantes, a un preso que había presentado una denuncia le obligaron a comerse la denuncia a golpe de botijo, o sea, el papelito y golpe de botijo, sale Alfredo Casal, que sale en el vídeo este, en el documental, y merced de algunos funcionarios de prisiones que ven aterrados lo que estaba sucediendo allí, se ponen en contacto con el exterior, vamos un grupo de 20 abogados, constatamos, a pesar de la represión y a pesar de la incomunicación, que efectivamente esto estaba sucediendo, presentamos una denuncia ante el fiscal general del Estado, posteriormente presentamos una querella en los juzgados del juego de instrucción de Manzanares, se adhieren a la querella más de 100 abogados, como ha dicho Pepe, de todo el Estado, y sigue adelante el procedimiento que termina con la primera sentencia que hubo en España por torturas en prisión. Se condenó al director, subdirector, los jefes de servicio, un montón de funcionarios. Pero la represión causó su efecto y además no solamente causó su efecto la represión, sino también causó su efecto la droga, que tantos males ha traído a este país y que la droga circulaba en prisión, yo creo que por alguna casualidad, con bastante libertad, y que acabó con aquel movimiento que fue magnífico. El balance del mismo, aquí yo diferiré con Daniel, que sí que es un poco pesimista en el tema, yo voy a hacer un análisis más conservador y cobardón, como corresponde a medida de condición, y pienso que el balance fue francamente positivo, es decir, no hay más que mirar dónde estaba el tema y dónde estuvo después, es decir, no fue ya que se acabase la ley de peligrosidad social, que se mejorase la situación de las prisiones, que se normativizase la vida en prisión, que hubiese juzgados de vigilancia penitenciaria, con un control judicial por parte de la actividad de la administración penitenciaria. La ley general penitenciaria es una buena ley, otra cosa ya es el reglamento y mucho menos aún las instrucciones que se han ido dictando después, pero la ley es una buena ley. Se instituyó los plazos máximos de prisión preventiva, recordemos que en aquella época había un 70% de presos preventivos, eso no lo había en ningún lugar de Europa. Ahora, sin embargo, hay muchísimos menos, son mucho más los penados que los preventivos. Hubo ciertas reformas del código penal que luego ya vinieron las contrarreformas, lo mismo las procesales que las del código penal, pero hubo bastantes reformas que aligeraron el código penal fundamentalmente en delitos contra la propiedad, en los cuales la aplicación, por ejemplo, de la multirreincidencia, un robo con fuerza, sin violencia, un robo con fuerza con una multirreincidencia podía llegar a ponerse en 12 años. Estamos hablando de 12 años. Por eso digo que yo creo que fue una historia de rebeldía y de dignidad y además fue fructífera. Creo que supuso un paso adelante en la conciencia social. La lástima es que luego no hayamos seguido después. Es decir, que ahora mismo las prisiones no son una joya ni muchísimo menos, pese a lo que ni en las prisiones ni en el sistema penal son una joya, pese a que haya que reconocer estos avances. En el sistema penal tenemos los jueces que tenemos, tenemos el código penal que tenemos, que no es nada más que la expresión del poder de la clase dominante como todos los códigos penales, por otra parte, pero aquí más. Y luego en las prisiones tenemos graves problemas. Es decir, lo que no se ha convertido en la prisión ha sido en aquellos centros de rehabilitación y reinserción social que proponía el artículo 25 de la Constitución y el artículo 1 de la ley penitenciaria, sino única y exclusivamente se han convertido en unos cajones de almacenamiento de presos. Cajones con mejor trato que entonces, cajones con mejores condiciones materiales que entonces, pero cajones de almacenamiento sin más. No se ha invertido, aquí por ejemplo en Pamplona lo tenía yo muy claramente, decía que aquí en Pamplona se ha invertido en ladrillo, ladrillo sí se ha invertido, pero luego no se ha invertido en funcionarios ni en material. Y es decir, Pamplona es el prototipo de la prisión vacía, de una prisión donde no hay prácticamente actividades, donde no se realiza prácticamente ninguna actividad de rehabilitación, es una prisión muy grande, muy nueva, pero sin embargo inútil a efectos de rehabilitación. Existen otros problemas, empieza a repuntar otra vez los malos tratos, que esto es grave, existe el problema gravísimo del aislamiento, ya sea por las figuras de los FIES, artículo 10 o primeros grados, y existe un problema gravísimo de salud mental, lógicamente, digo lógicamente porque si hay un problema gravísimo de salud mental fuera de las rejas, ¿cómo no lo va a haber dentro de las rejas donde no se destina absolutamente un duro? Entonces, un gran porcentaje de la población penitenciaria tiene muchos problemas mentales aparte de las adicciones y sin embargo no están no ya tratados sino la mayor parte de ellos ni diagnosticados. En definitiva, lo único que puedo es testimoniar mi admiración y mi agradecimiento a aquellas personas que con su esfuerzo y con su sangre, nunca mejor dicho, nos dieron esta magnífica lección de rebeldía. Gracias a ellos. Gracias a todos y todas por venir. También me reitero que para mí es una gran satisfacción venir a Iruña, a Euskal Herria, como he venido tantas veces y siempre me he sentido muy a gusto y el corazón parece que funciona late de otra forma. Discrepo con pepena en la valoración, digamos, porque yo mi propia evolución no sé si me he radicalizado o qué pero creo que el triunfo del Estado o de la clase social dominante respecto a la cárcel es que ha conseguido institucionalizar la aceptación social de la cárcel como algo necesario con la ausencia de crítica de una forma global y aceptando una base jurídica relacionada con la cárcel que supone el sufrimiento de amplios colectivos de personas que se enfrentan al sistema y que cada vez más la cárcel funciona de una forma perfecta. Ojalá surgiese una crítica o un rechazo como el que surgió entonces en la experiencia de aquellos años que no solamente se debía evidentemente a la lucha de Coppel sino a la lucha antifranquista reciente al compromiso ideológico que había en sectores sociales bastante amplios en Escalería especialmente en Cataluña en barrios de Madrid etc. pero bueno eso es un tema más complicado y demás pero que yo ahora soy un militante radicalmente contrario a la existencia de cualquier cárcel la cárcel es una de las máximas expresiones como mecanismo de control y de dominación y creo que la cárcel no es necesaria y es una utopía y estoy loco pero creo que los pueblos podemos tener la capacidad suficiente para no depender de unas leyes y de una autoridad que garantizan su hegemonía su dominación bueno ya un poco más en concreto aparte de teorías globales y demás mi experiencia en Coppel fue desde el principio prácticamente hasta el final porque me tocó vivir esos años y muchos años antes que fueron determinantes para ir evolucionando y cambiar mi conciencia y en esto sí que estoy totalmente agradecido a esa experiencia a esa universidad que supuso romper el rol de aceptación sumisa de delincuente y entrar en la dinámica delincuencia cárcel comisarías juzgados etcétera y que esto hace que funcione el chollo el sistema que tiene montado la aceptación sumisa del rol uno de los momentos más determinantes en mi vida fue cuando decidimos romper los juicios leyendo a un manual de un abogado de la época Castel que hablaba de la necesidad de romper los juicios y no aceptar a un tribunal que era ilegítimo porque no se había hecho ninguna depuración y los jueces eran los mismos y los fiscales eran los mismos de la dictadura no había habido ningún cambio democrático que dicen fue rechazar el tribunal que me estaba juzgando porque hasta entonces había aceptado sumisamente cumplir el rol y yo decidí en ese momento junto a mis otros compañeros y ya el público que asistió al juicio en la sala primera de la provincia provincial de Madrid ya había se había creado una asociación de familiares y amigos de presos que nos apoyaba arropado un poco también por el calor y la solidaridad que se empezaba a crear pues tuve el coraje de romper el juicio no contestar a las preguntas del fiscal y del magistrado ni ninguno de todo ese mal teatro que tienen montado y directamente empecé a leer un comunicado y bueno nos desalojaron yo me autolesioné y llenamos una autolesión es además bastante fuerte la primera que me tocó hacerme en mis brazos y llenamos la sala por primera vez en la historia sacrosanta del aparato judicial y del estado español yo soy el prototipo fui el prototipo mejor dicho de delincuente juvenil entre comillas por supuesto porque los estigmas y el lenguaje que perpetuamos inconscientemente supone la marginación y la explosión la explosión es fundamental para mí utilizar el lenguaje adecuado precisamente para no reproducir estos esquemas y de alguna forma esto ayuda mucho a empoderarse y a tomar conciencia de bueno cada uno el argumentario que creamos los debates que teníamos en Coppel tú puedes ser un atracador o puedes ser un ladrón o puedes ser violadores y asesinos etcétera estos nunca fueron aceptados había un código de honor ya que se arrastraba desde las las entrañas de las cárceles de la dictadura pero en ese momento que empezamos a tomar conciencia se respetaba que cada uno hiciese lo que hiciese y poco a poco fuimos delimitando la necesidad de dar digamos de alguna forma jerérica al enemigo bancos joyerías atractos a empresas de envergadura etcétera yo como el prototipo del delincuente juvenil que decía con 17 años me detuvieron por dos hurtos y por una estafa creo que se llamaba irme de una gasolinera sin pagar la gasolina me condenaron a tres años por la ley de pagos y maleantes y estuve otros dos más por estos tres pequeños hurtos ¿no? yo pues sí era un casi un raterillo de alguna forma se puede decir ¿no? las cárceles en la época como ha relatado Pepe a grandes rasgos eran lugares de miseria de locura de sufrimiento de en fin la alimentación malísima mucho frío yo recuerdo empezar a cumplir la ley de pagos y maleantes en la caza del de Teruel que en esto que llaman apertura política por épocas había apostado la dictadura en inaugurar un centro del que llamaban reformatorio de jóvenes ¿no? y era todo menos reformatorio o sea era la jungla donde yo ya empezaba a tomar conciencia los presos se apuñalaban entre sí simplemente por un partido de fútbol o porque se utilizaba entonces mucho el juego de dados el 7-11 que se había importado de las cárceles de Estados Unidos y entonces había la picaresca lo típico ¿no? de engañar al otro para conseguir tener dinero legítimo para tener mejor alimentación porque se pasaba hambre yo recuerdo pasar bastante hambre ¿no? ahí empezamos a tomar contacto con los primeros presos políticos de la época yo recuerdo tres militantes de EGI de aquí de Iruña que a su vez supuso tener contacto y luego amigos con otros dos compañeros navarricos y bueno empezamos a ver un poco la diferencia la ética el tener acceso a una literatura que para nosotros estaba velada porque las bibliotecas carcelarias de la época solamente albergaban panfletos de la dictadura de corte pseudo filosófico del régimen eclesiástico etcétera o sea se trataba de mantener el embrutecimiento y la aceptación a toda costa yo salí después de tirarme cinco años entré con 17 salí con 22 y salí con la determinación y fui al Emilio voluntario cuando era muy fácil escaudirse fui voluntario para hacerme con armas me llevé la pipa que había en el cuartel me llevé unos cuantos cargadores de pipas de pistola a un compañero conseguimos en una Mariogra hacernos con un subfusil una metralleta en fin íbamos a más íbamos tanto a más que si no nos detienen estábamos dispuestos a hacernos con el polvorín del cuartel donde yo estaba que era salida militar que era nada sospechoso de que sea un cuerpo bélico y demás pero yo iba poco a poco recopilando información y vimos que se le podía dar y hacernos con un polvorín entero de material quiero significar el cambio no sé si salto cualitativo de decidir ahora voy con un odio social todavía no claramente consciente pero sí fue un salto que lo he comentado estos días que todavía tengo relación con algunos amigos del mil de un grupo que había en la época el movimiento ibérico de liberación que militaba salvador pusantique y demás y ellos hablo de 1971 72 ellos hacían atracos en la cataluña tanto francesa como la catalana y nosotros no teníamos conciencia pero nos animaba que publicasen que ellos hacían atracos y nosotros decíamos hostia pues nosotros en madrid si ellos en cataluña nosotros en madrid de una forma inconsciente y luego a las hojas de la vida que 40 años después estoy estamos comiendo juntos compartiendo buenos momentos y demás y surgen estas anécdotas y chascarrillos pero que de alguna forma a mí personalmente me supone una gratitud y un crecimiento que si no hubiese sido por la lucha de Coppel seguramente yo estaría muerto no estaría aquí con vosotros y vosotras me detienen al año de salir en libertad me detienen en un atraco con un tiroteo con la policía en madrid causo montos heridos en ese momento yo pienso en suicidarme en el momento pero bueno estoy décimas de segundo que te arrepientes y menos mal bueno pues como podéis imaginar las torturas de la dirección general de la seguridad que ahora es la sede de Comunidad de Madrid las paradojas de los cambios estos políticos que dicen me dieron bastante fuerte y estuve como un mes muy acojonado porque pensaba que uno de los heridos podía morir yo vi claramente como le di un disparo desde la cintura hacia arriba y afortunadamente no murió y bueno pues ya inicié la siguiente dinámica de conseguir fugarme de la cárcel a toda costa ¿no? El seguidor me condenaron bueno me habían aplicado al principio tres años de ley de vagos y luego como decía Pepe al cambio a la ley de peligrosidad social el expediente en este caso de la del juzgado especial de San Roque Cádiz que fue donde a mí me detuvieron la primera vez contemplaba un expediente que podías cumplir cinco años o sea me quedaban dos me aplicaron la ley de peligrosidad social dos años yo estaba en la mili tuve un consejo de guerra por la pistola que me llevé seis años en el tribunal de orden público y luego tenía dos atracos que me juzgaron por uno y me condenaron a seis años y otro que suspendimos al juicio once veces y que era el fuerte en el que me detuvieron con disparos y demás seguida me trasladaron al penal del puerto de Santa María uno de los más duros de la época y el panorama que había entonces era el prototipo que había en todas las cárceles del estado sobre todo en penales de cumplimiento error aceptación formaciones militares funcionarios de prisiones directamente nazis con guantes de cuero negro había que cubrirse toque de cornetín o sea todo el funcionamiento era militar y a la menor de cambio pues el aislamiento el artículo 70 que es la antesada de los fíes de ahora yo prefiero vivir aislado en el celular del puerto de Santa María porque coincido ahí con unos atacadores bretones de la Bretaña francesa que tenían conciencia más o menos independentista y demás y tenían las ideas bastante claras porque en Francia si es cierto que surgió un grupo bastante organizado de presos que se llamaba el CAP comité de acción de los prisioneros del Foucault y el GIF el grupo de información de las prisiones que a través del diario Liberación publicaba todas las luchas que se estaban dando en las cárceles francesas la censura en el mundo libre de la dictadura era muy fuerte y en las cárceles ni os cuento no había días que no se podía coger el periódico de lo recortado que venía censura transcensura pero yo vi la forma de tener acceso a la información a través de estos compañeros franceses que por el consulado les permitían recibir el diario Liberación y entonces tenía la información super fresca super clara de romper el bloqueo y la censura para saber que estaba sucediendo en este caso en Francia y por extensión en Europa no hubo movimiento organizado como la Coppel pero si en Alemania si hubo el núcle de la Valermeino el movimiento autónomo en Italia y demás hubo resistencia no tan organizada quizás y no durante tanto tiempo como la Coppel pero a mi me nutrió bastante esa época del puerto de Santa María el dictador murió un año antes y en el 76 a últimos ahí me traslado a la cárcel de Carabanchel y coincido con un grupo de compañeros que paradójicamente todos veníamos de estar condenados por atracos a bancos empezaban a proliferar bastante los atracos a bancos entonces atragar bancos no era muy complicado había que salir un poco de coraje y si era posible astucia corazón y cabeza y bueno en seguida también coincidimos teníamos la información empezaron a autorizarse los medios de comunicación de la transición el país se legalizó en el verano del 76 creo recordar bueno existía triunfo en fin había varios periódicos y revistas especialmente que de alguna forma apostaban por la ruptura en esa época de la transición empezaban a surgir ya revistas del ámbito libertario bicicleta ajo blanco etc y esto para nosotros era oro porque suponía por un lado establecer un punto de comunicación y solidaridad con en este caso grupos libertarios que decididamente nos apoyaban y bueno pues esto nos hizo tener cada vez más confianza en nosotros y crear una relación directa con el exterior ¿no? surgieron por la época los grupos de familiares apoyo a presos surgieron un grupo de abogados especialmente en la cárcel de Carabanchel que habían decidido apoyarnos yo recuerdo la Carmen Martínez que una asistente social de Cáritas me vino con una lista oye ¿qué abogado quieres? y me dijo guau porque la mayoría venía con la extracción social humilde mi familia eran inmigrantes en Madrid mi madre era una alzabeta entonces no habíamos tenido ninguna posibilidad de tener una carrera universitaria y demás por otra parte en la época no había muchos universitarios en las cárceles a no ser presos políticos ¿no? bueno pues yo designé a Pichuelas a Marlin y bueno pues esto nos dio cada vez más fuerza para directamente convocar la primera asamblea colectiva en la cárcel de Carabanchel ahí surgió un intento como siempre en situaciones de confrontación contra el poder surge la posibilidad negociadora y la legal y por otro lado bueno pues el grupo con el que yo estaba que estábamos decididos a la confrontación o sea consideramos que la inclusión en la ley de amnistía que era el eje fundamental de las reivindicaciones de la Coppel tenía unos fundamentos legítimos a nivel político a nivel histórico y a nivel jurídico ¿no? del resto de las reivindicaciones conocíamos perfectamente la estructura judicial policial y carcelaria de ideología franquista sabíamos que había muchos militantes de ultraderecha y por lo tanto uno de los puntos era exigir la depuración de la justicia de policías torturadores y funcionarios torturadores exigíamos la desaparición de jurisdicciones especiales existía la ley de bandidaje y terrorismo la ley de peligrosidad social la de salud pública que se había aprobado hacía poco tiempo etcétera bueno para no cansaros demasiado con esta dinámica porque es difícil de resumir pero fueron unos años de una intensidad que con mucha frecuencia nos desbordaba porque aunque Hoppel surge en la cárcel de Caramanchel a últimos de 1976 enseguida se extendió al resto de Cáceres bien por traslados de los que consideraban que éramos más activos militantes de Hoppel y demás o bien porque utilizábamos sistemas de comunicación bastante eficaces en nuestro nuestra necesidad de aprender formas de comunicación y técnicas eficaces de agitación y propaganda habíamos descubierto que los vietnamitas se comunicaban y a lo mejor mira ahora podría ser también útil por cierto aparte de internet y demás la tinta simpática que utilizaban con arroz hervido y luego el negativo digamos se desvelaba con calor y esto funcionaba porque en minúsculos panfletos que nos metíamos en partes del cuerpo o en el pelo o en el ano inclusive o en la funda de un diente y demás todos llegaban a las cárceles que queríamos y de ahí vimos que podíamos tener la fuerza suficiente como para coordinar motines a gran escala en unas cuantas cárceles como dirigir la ruptura de los juicios denunciando el carácter fascista de los jueces se rompieron juicios en Euskal Herria en Cataluña en Madrid etcétera ayer un compañero colgaba en Facebook que uno de los jueces no sé si este que está jubilado que era el juez de parademocracia decía que en aquellos años a él le llamaron fascista con una camiseta de la copa y tal y se trataba de eso efectivamente de desenmascararles y decirles o sea sois los mismos y no nos engañáis fue un pulso progresivo intenso de vez en cuando zanahoria de vez en cuando represión un tanteo hasta el motín del 18 de julio del 1977 en que en Carabanchel nueve compañeros consiguieron subir a los tejados de Carabanchel y unos treinta y tantos que nos tenían aislados en la rotonda la sexta galería que daba a la galería de los presos políticos por cierto que teníamos muy buena comunicación logística a nivel de intercambio de material de todo tipo etcétera y el resto pues nos auto lesionamos y conseguimos agitar con nuestra sangre porque esa escena jamás se me olvidará momentos en la vida que se te quedan tan grabados que te parece que forman parte ya de tu identidad en la que treinta y tantos compañeros bastante auto lesionados chorreando abundante sangre nos llevaban a la enfermería de Carabanchel para cosernos todos abrazados cantando el himno de la copa que era la música era el de Belachao el himno de los combatientes antifascistas italianos y con una letra así un poco ingenua y demás tal pero que de alguna forma nos empoderaba cada vez que decidíamos ir a una acción potente sabíamos además que los antidisturbios que ya estaban dentro de las prisiones nos las iban a partir nos la partieron bastantes veces y entonces bueno por donde íbamos pasando cantando el himno los compañeros reflexivamente como un impulso rompiendo las celdas los lavabos rompiendo las puertas tirando los colchones a la galería en fin rompiendo la cárcel y los que pudieron hicieron varios butrones en el último a la última planta para subir al tejado de Carabanchel ahí se contaron como 700 compañeros y a nosotros nos mantenían aislados en la rotonda pidieron el estado se vino a intentar dialogar entró el subdirector general de seguridad mucha policía toda la policía la comisaría de los cármenes varias comisarías de barrios cercanos a la casa de Carabanchel y cuatro ahogados y amigos de interminación Fingus Manolín Anabella y Pilar nos pensaban que éramos unas bestias inhumanas y demás y luego Anabella y Pilar en la época estaban guapas y nosotros teníamos una necesidad porque no había vis-a-vis no había tal no nadie tuvo la más mínima palabra ofensiva contra ellas ningún mal gesto ningún mal rollo de ningún tipo o sea se demostró que éramos capaces de esa etiqueta de bestias de de social y demás en situaciones determinadas éramos personas y de hecho uno de los factores que algunos compañeros y a mí especialmente nos preocupaba era tratar de establecer una nueva ética en la conducta en las cárceles y esto vieron que era muy peligroso porque había unas connotaciones ideológicas muy claras de toma de conciencia política muy clara y que podían surgir compañeros militantes que creíamos o creía entonces en la posibilidad armada revolucionaria y bueno de hecho recuerdo tres compañeros que acabaron militando en los grapo dos los mataron en un atraco en Sevilla otro no sé que sería su vida pero sé que estuvo militando en los grapo también y nosotros si en las innumerables intentos de fuga que tuvimos lo hubiésemos conseguido especialmente en la cárcel de Córdoba cuando como resultado la reacción del motín de Carabansel nos trasladan a la cárcel de Córdoba junto con los primeros militantes de los grapo y los que quedaban del del FRAP ahí convivíamos en comuna en fin habíamos decidido convivir en comuna en Carabansel en Córdoba y luego en la cárcel del Dueso y en algunas otras cárceles creo que también nos consiguieron meses lo que fuese crear nuestras propias bibliotecas en fin empoderarnos si hubiésemos conseguido como decía en una fuga que estábamos ya en el exterior del recinto de la cárcel de Córdoba los que nos fugábamos con los grapo que eran los secuestradores de Oriol de Villascusa bien atentados y acciones políticas de envergadura hubiésemos ha pasado a militar en los grapo seguramente yo con toda seguridad y unos cuantos compañeros también y luego tu propia evolución política ideológica te vas dando cuenta que no tiene nada que ver con Stalin ni demás pero tu propia evolución y tu propio compromiso nos hubiese llevado a eso ¿no? bueno pues la dinámica de represión de respuesta nos llevó a dispersarnos a la cárcel de Dueso y acabó la dinámica en Real de la Mancha hay un hito que a Pepe se le ha escapado y es recordar el asesinato de Agustín Rueda que fue un compañero de Coppel un militante anarquista que nada más ser detenido se identificó como miembro de Coppel y en la cárcel de Carabanchel estos funcionarios de prisiones de fuerza nueva y de organizaciones ultraderechistas que los teníamos identificados con brutal sadismo y con crueldad a él acabaron matándole y a otros compañeros sufrieron unas torturas que de milagros solo murió él por esa época la heroína como a grandes razones ha mencionado Pepe también entró en las cárceles y ahí empezó el declive el tiempo apremia yo tan a gusto si os apetece nada más me gusta más el debate más cálido pues luego continuamos en Real de la Mancha es digamos el fin de Coppel y el inicio de esta etapa de larga transición carcelaria en la que estamos que para mí es bastante lamentable porque la cárcel no debe de existir bueno después de la intervención de Pepe y Daniel no sé qué voy a decir yo pero bueno muchas gracias a San Fermín a 78 por invitarme es la tercera vez que estoy en Pamplona en Iruña hablando sobre este tema o sea que seguramente tan mal no lo habré hecho las dos anteriores así que intentaré bueno aportar mi visión como historiador que lógicamente no es la misma que la suya como protagonistas de los hechos en fin han tocado muchos temas y me gustaría volver sobre algunos de ellos sobre otros no me dará tiempo y seguro que todos vosotros y vosotras tenéis muchas preguntas que hacerles y tampoco quiero acaparar el turno de palabras uno de los temas que creo que ellos han señalado como claves es el tema de la existencia de presos políticos en las prisiones del tardo franquismo ¿no? como escuela de vida como escuela de pensamiento como factor de concienciación y de politización y yo creo que desde luego esto es clave una de las preguntas que habitualmente siempre sale en este tipo de debates es ¿sería posible que hoy volviera a organizarse un movimiento similar al de entonces? y yo siempre respondo lo mismo pues con mucho pesar no es completamente imposible porque las circunstancias socioculturales no son las de entonces y porque no existe una gran masa de población una gran población penitenciaria por motivos políticos ni una concienciación social generalizada en contra de la prisión por motivos políticos hace pocas semanas se ha publicado un libro un magnífico libro por otra parte de Mario Martínez Zauner que se titula Presos contra Franco y es que en esta obra en este libro él analiza las prisiones del tardo franquismo desde la visión de los presos políticos es decir de cómo los presos políticos que representaban en torno a un 10% a la población penitenciaria entonces en el año 75 tener en cuenta que había unos 15.000 presos en España presos y presas y ya me disculpo de entrada por utilizar siempre el masculino opiando las mujeres de las que luego daré cuatro pinceladas 15.000 presos y presas y al torno del 10% poco menos quizá eran presos políticos los otros 14.000 eran presos comunes más tarde algunos de ellos autodenominados presos sociales pues en esta minoría la gran masa de presos comunes o un grupo de estos presos comunes se identificaron se miraron en ellos digamos y aprendieron nuevas formas nuevos repertorios de lucha nuevas formas de concienciación lo que pasa es que los presos comunes politizados gracias a las enseñanzas de los políticos como ha explicado Daniel y antes Pepe que por lo que protagonizaron el movimiento de presos sociales de la Coppel fueron un paso más allá porque no eran presos contra Franco como explicaba como explica este libro que ha sido publicado recientemente sino que eran presos contra la prisión más allá de Franco estamos en un momento en que Franco ya no existe el franquismo o el post franquismo se está acabando estamos en un periodo de tradición democrática y los presos comunes reivindican no solo el final de la dictadura sino una cosa nueva una cosa que va mucho más allá y Daniel lo ha explicado algunas de sus reivindicaciones era acabar con las jurisdicciones especiales el fin de los malos tratos la depuración de los cuerpos represivos tanto de jueces de la judicatura como de policías como de funcionarios de prisiones el fin de los malos tratos la mejora de las condiciones de vida a intramuros en general pero sobre todo el gran objetivo de los presos de la Coppel era una salida una escarcelación general es decir una amnistía verdaderamente total no era la primera vez que se planteaba en esos términos es decir el agravio comparativo respecto a los presos políticos ya se había dado antes en España el ejemplo más claro y había sido durante la segunda república cuando el año 31 el 14 de abril Alcalá Zamora firma un decreto de amnistía lo acompaña con un decreto de indulto porque sabe que los presos comunes del año 31 están nerviosos porque va a haber una amnistía y están armando follones y quieren salir bueno pues el 14 de abril el 15 de abril no le da tiempo a Alcalá Zamora de firmar el decreto que ya hay motines y hay incendios y hay protestas en las cárceles de la segunda república del año 31 esta protesta este movimiento este sentimiento de agravio comparativo volverá a suceder vuelve a suceder en el año 36 en febrero con la amnistía del Frente Popular y finalmente ya en otras circunstancias habrá también un asalto en algunos casos a las prisiones una liberación de los presos por las propias autoridades en un contexto como digo muy diferente ya en julio en agosto del 36 y al pena guerra civil pero ¿qué hace diferente el movimiento de presos de Coppel respecto a ese precedente anterior de la segunda república y también respecto a otras experiencias europeas que sí que las hubo Daniel ha explicado el caso del CAP hubo otros movimientos parecidos o semejantes en algunos aspectos también en Inglaterra en Italia incluso en Bélgica hubo movimientos de presos en los países escandinavos lógicamente con una disparidad muy grande entre ellos porque son circunstancias diversas pero la gran el factor cualitativamente diferente del caso español o del caso del Estado español porque en cada territorio en cada cárcel tenía sus particularidades es que se consiguió organizar un movimiento que cuestionaba directamente la existencia de la cárcel y de los presos en un momento de cambio de sistema político es decir cuando el motín de julio del 77 el gran motín que la prensa tituló la batalla de Carabanchelli realmente fue una batalla porque es que estamos hablando de 700 presos 700 hombres subidos a los pezados helicópteros dando vueltas por encima de la prisión el barrio militarizado cargas a caballo a las puertas de la prisión o sea que realmente aquello fue una batalla cuando se produce eso el gobernador civil de Madrid Juan José Rosón que después sería ministro de gobernación y responsable último de diversos casos de violaciones de derechos humanos por todas conocidas dijo que las reivindicaciones de la COPEL eran inasumibles porque desarbolaban la idea misma del Estado este lo planteo así o sea no se puede aceptar esto porque si aceptamos esto estamos cuestionando el Estado estamos cuestionando el poder punitivo del Estado y esto esta gente lo que quiere es salir hacer borrón y cuenta esto es impensable impensable por supuesto para Rosón que era ministro entonces gobernador civil del régimen de la UCD pero es que también era impensable para aquellos antiguos presos políticos la mayoría de ellos que habían compartido celdas no celdas galerías en algunas ocasiones en todo caso prisiones con los presos de la COPEL la posición política de la dictadura o la gran parte de la oposición política de la dictadura no entendió no fue capaz de entender el paso más allá que fueron los presos comunes o presos sociales de la transición el PC y la mayoría de organizaciones por supuesto la derecha y muchas incluso la izquierda del PC no dieron apoyo a los presos comunes porque no entendían como unos marginales unos desarrapados unos chorizos porque y uso este término porque lo usan algunos de los presos políticos antiguos presos políticos de esa corriente ideológica en sus propias memorias como aquellos degenerados que lo escriben así podían reivindicarse también como víctimas del sistema bueno esto esto pasó desgraciadamente la COPEL no tuvo por supuesto el apoyo del gobierno que estuvo en contra pero tampoco el apoyo de la oposición política de la mayoría de la oposición política salvo no son excepciones como fueron la izquierda más radical determinadas formaciones políticas de izquierda radical y el movimiento libertario esta sobrepasar los marcos mentales del Estado y de la oposición política situada a la COPEL y a los movimientos presos sociales en una situación de franca inferioridad de poder o sea la correlación de fuerzas estaba claramente en su contra de ahí que aquí tomo este debate que han tenido Pepe y Daniel sobre el legado de la transición sobre el legado de la COPEL positivo o negativo yo creo que la COPEL consiguió consiguió cosas o consiguió algunos de sus logros a su pesar es decir la COPEL y el movimiento de presos sociales de la transición consiguió una cosa muy importante que es la reforma de las prisiones la reforma de las prisiones materializada en la ley orgánica general penitenciaria los juristas lo sabéis muy bien lleva el número uno es la primera ley orgánica de la democracia antes que leyes orgánicas que afectasen a temas de mayor calado social es decir la ley de huelga por ejemplo no se ha reformado desde el año 76 la ley de sanidad tuvo que llegar un ministro socialista en el año 80 y tantos para que la cambiase la ley de educación es decir grandes núcleos partes centrales del estado del bienestar que teóricamente se tenía que construir en España a partir de la instrucción de la democracia se postergaron en el tiempo y la primera ley orgánica la primera gran reforma de la todavía naciente transición de naciente democracia fue la ley penitenciaria una ley penitenciaria como se ha dicho reportó grandes cambios respecto a los reglamentos de prisiones franquistas por supuesto por supuesto porque instaura la figura del juez de vigilancia penitenciaria porque instaura un teórico marco resocializador en las prisiones porque enumera una serie de derechos para los internos y las internas que antes no estaban recogidos pero que como también se ha dicho nació en papel mojado nació escrita en papel mojado porque nació carente de recursos para implantarse toda la reglamentación la ley primera del año 79 y el reglamento del año 81 no se pudieron aplicar y los presos ya no de la copel que había muerto por asfixia por parte y es casi literal el año 79 el año 80 pero los presos del año 82 82 84 seguían reclamando no ya la amnistía no ya la salida sino la aplicación del reglamento penitenciario del año 81 como símbolo de mejora porque las prisiones de la transición materialmente no mejoraron seguían siendo tan sucias infectas y insalubres como la del año 77 78 74 y anteriores es decir que la mejora de las condiciones de vida tardaron muchos años en producirse y se produjeron en un contexto también de aumento exponencial del número de presos también se ha dicho aquí son los años finales de los 70 principios de los 80 del desembarco del consumo de heroína masivamente en barrios obreros que después vendrán marginales y naturalmente esto llegó a prisión también quiero tratar sobre esto hubo un complot para inundar las prisiones de drogas y desactivar la lucha de los presos bueno también se ha dicho sobre este tema se ha hablado mucho especialmente aquí en Calerría sobre si la droga se usó como desactivador de luchas sociales se ha dicho también en otros contextos hay opinión para todos los gustos yo no creo demasiado en conspiraciones pero lo cierto es que el efecto no sé si buscado o no pero el efecto sí que fue ese hubo una desunión total hubo una lucha fratricida por el consumo de drogas que evitó que fuese que se pudiese reproducir la lucha de los presos en los años siguientes bien y he dicho también que no me quiero olvidar de las mujeres en esta mesa somos demasiada testosterona desgraciadamente yo sé que cuesta mucho encontrar a mujeres que puedan hablar de estos temas y por eso ya que no ha sido posible pues voy a volver a lanzar a su favor el movimiento de presos de la copel fue básicamente de presos fueron básicamente hombres los subidos a los tejados pero no pudo llegar donde llegó y no puede recordarse solo por la presencia masculina las mujeres fueron fundamentales fueron fundamentales a los pies de la cárcel dándole su apoyo fueron fundamentales en el movimiento de abogados y de abogadas fueron fundamentales las mujeres las hermanas las hijas dando el apoyo a los presos difundiendo las consignas que tenían los presos en el interior también hubo protestas de presas sobre todo políticas del movimiento libertario no tanto comunes porque el perfil delincuencial de las mujeres presas en los años estaba muy ligado a la prostitución a la marginalidad y a la racialización había un importante porcentaje de mujeres gitanas que no consiguieron dotarse o al menos yo no he conseguido como historiador documentar un empoderamiento una politización de ese colectivo pero sí que fueron fundamentales las mujeres y es parte también porque la lucha de los menores de Coppel está muy ligada con la lucha de otros colectivos de los que ayer se habló y mañana también se hablará en estas jornadas por la abolición de la ley de peligrosidad y rehabilitación social el franquismo a través de las cárceles no sólo reprimía la disidencia política también reprimía muchas formas de pensar de ser y de vivir diferentes a lo que él la moral católica consideraba hegemónico estas formas de ser de vivir alternativas fueron duramente reprimidas y no han explicado ellos dos a través de la ley de peligrosidad y de rehabilitación social la lucha de Coppel entronca con estas luchas y en muchas ciudades van parejas van las dos de la mano colectivos marginados de psiquiatrizados en lucha de colectivos LGTBI entonces denominados demosexuales colectivos de minusválidos que se autodenominaban entonces aunque hoy usen otros nombres todos ellos iban en contra de la marginación de que eran objeto por parte del aparato estatal bien tenía muchas otras cosas por decir no me quiero extender quizá sí que debería decir un apunte sobre el legado memorialístico del movimiento de presos sociales de la Coppel sobre todo a raíz de las primeras exhumaciones de fosas a finales de los 90 principios de los 2000 coincido también con el primer gobierno no con el segundo gobierno del Partido Popular cuando tuvo la mayoría absoluta que hubo un resurgir del movimiento de memoria histórica en España en el Estado español hubo una luz de publicaciones sobre la guerra civil sobre los presos de la guerra sobre los presos de la posguerra sobre todo tipo de hechos que hasta ese momento si bien eran conocidos habían quedado supeditados a otros temas y no habían sido quizá suficientemente divulgados en ese contexto es cuando poco después y aquí voy a explicar un poco mi historia también para explicar la suya yo me di cuenta que había un vacío respecto a la lucha de presos de la Coppel no había nada absolutamente no habían publicaciones no habían documentales no había prácticamente nada ¿por qué? y después lo descubrí tampoco quedaba prácticamente nadie para hablar de ello es uno de los grandes problemas que tiene este movimiento que no quedan supervivientes quedan tan pocos supervivientes que ha costado mucho prácticamente 40 años que salgan a la luz pública salgan a la palestra y digan nosotros también sufrimos la transición y nosotros también luchamos por la transición porque es otra de las características de este movimiento que no se reivindican solo como víctima también se reivindican como actor político que es lo que fue por eso es una gran noticia para mí que se hable de estos temas en público que los propios presos o expresos hayan conseguido explicar su historia con sus propias palabras porque yo como historiador soy un intérprete soy un cronista pero ellos tienen no solo el derecho sino también el deber de explicar su historia con sus propias palabras cosas que han hecho en infinidad de charlas en los últimos años pero también en este documental y que poco a poco de esta manera se vaya situando en el mapa en el mapa de la memoria histórica luchas invisibilizadas minoritarias pero que al fin y al cabo en su conjunto dotaron de una riqueza a la transición la que muchas veces se ha obviado y yo creo que lo voy a dejar aquí y hablemos en todas las palabras aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!